Lamentablemente Gaby Carrillo está pasando por un momento muy muy difícil. A través de una entrevista con medios de comunicación, platicó con mucha tristeza que su papá, don José Luis Carrillo, perdió la vida a causa del padecimiento mundial. Él partió de este mundo en Coautla, Morelos, luego de que tuviera cuatro días muy complicados, debido a que le diagnosticaron este malestar y una neumonía atípica. Gaby platicó que muchos jóvenes, por su edad, si se contagian de este malestar tienen muchas probabilidades de superarlo. Sin embargo, su papá ya era una persona de la tercera edad. Él no aguantó las complicaciones. A pesar de tener todos, todos los cuidados, perdió la vida. Gaby mencionó en esta entrevista que el padecimiento a veces lo vemos tan lejos que llegamos a pensar, bueno, si a mí me da, por supuesto que lo puedo superar. Lamentablemente, esto no es seguro. A lo largo de tantos meses hemos visto como miles y miles de personas han perdido la vida y estas personas varían en diferentes edades. Además de esto, Gaby también lamentó que esta situación se esté llevando a tantas personas, tantos seres queridos, que no han tenido la posibilidad de despedirse de ellos, tal cual le pasó con su papá. Gaby platicó que tuvieron que cremar a su papá y que toda la familia está muy triste porque nadie se pudo despedir de él. A José Luis Carrillo ni siquiera lo pudieron velar por la situación actual. Gaby platicó que ella y su papá vivieron muchos años en Chiapas y ahora que él ya no está físicamente, siente que algo le falta, como si en su corazoncito sintiera un gran vacío. José Luis Carrillo partió de este mundo a sus 77 años de edad, a pesar de que él tenía hipertensión. A él no solo le diagnosticaron este padecimiento mundial, él también tuvo neumonía atípica. Lo empezaron a tratar con antibióticos e inyecciones. Fue reaccionando muy bien todo ese proceso. Incluso, Gaby dice que su papá tenía muchos ánimos, él quería salir adelante. La neumonía es una infección que inflama los sacos de aire en uno o ambos pulmones. Estos sacos de aire pueden llenarse con líquido opus, causando tos con flemas, fiebre, escalofríos y hasta dificultad para respirar. La neumonía atípica también es conocida como errante y a menudo es causada por ciertos tipos de bacterias. Estas producen síntomas más leves, los cuales se manifiestan de manera más gradual, a diferencia de la neumonía atípica. Lamentablemente un día José Luis Carrillo se despertó y ya estaba mal, se sentía mal. Lo tuvieron que llevar a un hospital en Cuautla, Morelos. Cuatro días llenos de incertidumbre. Una situación definitivamente muy difícil. Lo malo fue que Gaby no se pudo despedir de él. Ella ni siquiera se pudo acercar a hablarle. No pudo ni ver su cuerpo. Debido a la situación actual, los hospitales tienen que seguir una serie de parámetros en estos casos, para evitar, claro, que los demás familiares se contagien del malestar. Gaby contó que todas las funerarias estaban llenas. Estas hasta tenían listas de espera por hasta seis días. Lo bueno fue que a ellos les hicieron el favor de incinerarlo al día siguiente. Esta enfermedad ha llegado a todos los rincones del planeta. Ninguna persona, por más dinero que tenga, por mejor puesto, por mejor estatus social, puede evitarlo. Por esta razón nosotros aquí en el Muro de la Fama te pedimos por favor cuídate mucho. No salgas de tu casa a menos que sea realmente necesario. Cuida a tu familia, no hagas fiestas, reuniones. Ya sabemos que a nosotros los mexicanos nos encanta la pachanga, pero ahora es momento de cuidarte, cuidar a los que te rodean. Además de que debes de cuidar, que te cuiden. Tú puedes decir, a mí no me va a pasar, pero ¿cómo sabes que a alguien de tu familia sí? ¿Cómo sabes que a tus amigos no? Utiliza de manera correcta tu cubrebocas, lávate las manos frecuentemente y mantén la sana distancia. Vas a ver que muy pronto saldremos de esta. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que ahora checa este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.